Hola chicos, acá son mis trucos en un nuevo gameplay, estamos en Retreat en Dominio, estamos en un live Vamos a jugar con un arma que siempre juego con ella, cual es la hold puncher mira punto rojo y cargadores ampliados Muy raro que le pongan la mira punto rojo, pero no se, bastante diferente, no se, la verdad no se Pero bueno, pienso sacarme las rachas, coger las banderas y pues, un poco mas la verdad Entonces ya que tomamos la primera bandera Que nadie venga por allá, a ver, a ver, a ver, a ver, que ya que empezamos a Eso era una alfombra y era, carajos, que campeón, tranquilízate Me dispara y a eso no vamos A ver Oh Y ya hay un azul U a oe Tiro lejano Un poquito de miedo Y dirás, ¿por qué tienes miedo? Porque, porque, porque si no Oh ya es sanguinario, ahí suave, ahí suave Oh Oh my fuck Oh my fucking god, mami Que no sé dónde están Tampoco es que quiero coger esa bandera A ver, si sé que estoy un poquito acá campeando Uy 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 no No, 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 no Háganme el favor Ok Alguien tiene como un rifle ahí Extraño, ¿no? Está adentro, está adentro No quiero salir de acá porque Me matan prácticamente Me matan Y entonces no quiero morir A ver, tomamos Esta grandiosa bandera No, 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 no Bien, por lo menos mi compañero lo mató A ver, ya que ya Nos vamos a mover un poquito Uy Ese se murió al parecer Uy Vamos a ver si lo podemos matar Bien, por lo menos lo hemos Matado Toma ese No, no, no Bien, ya tenemos el dron No lo puedo creer Ah, bueno, 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 bueno Que no pasa nada ya Tenemos el dron y una parte donde suele matar mucho Es acá Pero Ahorita falta que diga eso Y no mate a nadie Ya tenemos el UAV Que lo vamos a lanzar A ver, a ver ¿Y qué? ¿Solo se ve uno en el radar? No, si está todo el equipo Listo, listo A ver Tampoco es que Queremos dominar Todas las Oh, gracias dron No, 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 no Pero que grandioso lo estoy haciendo O sea La verdad es que hace mucho Pero mucho que no juego O sea O sea Esta es una de mis No, no lo puedo creer No me falta nada para el dron Pero bueno, bueno, bueno Ya No, no pasa nada Es que vea Estaba a una ráfaga Una bala estaba Estoy un poquito también Visco Pero bueno Ya es que vamos Ya vamos 21 Ah, bueno, bueno, bueno Ya tenemos otro UAV Que estos UAV Son dos chetadísimos Todos están en B Entonces vamos a ir a por D Primero vamos a matar a este Uy Esa granadita La vi La vi Matamos A ver ¿Dónde está la gente? El enemigo toma alfa Y esto Ese se murió A ver que Hemos perdido A Pero Pero, 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 pero Que hombre No pregunten Cómo maté a ese Dirá Ese tiene aimbot Pero no, no, no No, no, no Oh my god Estoy rodeado Yo me largo Porque No quiero morir O sea No quiero morir Esto está siendo Más tránsico Que Que no Es en serio Jesucristo No, no, no No me pueden Tomamos la bandera Tomamos la bandera Uno Le di un segundo Ay no Falto un segundo Para tomar la bandera Hombre A ver si podemos Ya sacarnos Todas las rachas Podemos ahí Con la inferno Yo quiero esa arma Pero bueno chicos Les iba a contar algo Que en estos días Me pasó algo Que me 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 puso bastante triste ¿No? Pero, pero bueno Nada que no se pueda arreglar Pero Ya acá Acá estoy La verdad no 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 Como que no No me han dado ganas De grabar video De subir Los videos que han Que han visto Los tenía guardados Pues obviamente No todos Toda la cabeza No fue ni normal Un bar de baleado Tomamos B Tomamos B Perdón por ese Interrumpido Pero Entrarme a mi A mi cuarto Tengo Si Sé que tengo un dron Y lo voy a lanzar Ah Donde sea Por acá Sé que ahí hay uno Ay Me tenía que matar Y mi dron Va y lo mata Después No pues Gracias dronos Quiero el mundo ¿Y tú qué? Uy una torreta ya Que se murió Acá ¿Es mi dron o qué? Ah es que hay dos drones Uh Me tenían que matar 34 5 En serio No es normal Estar rotados Esto está bastante frenético Y me encanta Lo frenético O sea Así que al principio Estoy un poquito Camperito Pero Solo fue por un momento Hombre Y lo mata Después mi dron Uy es que Habían tres No sé cómo el dron No se pudo hacer Una Una triple Asistencia Y bombardeó a un enemigo Pero ¿Cuándo se sacaron eso? Impresionante Tomar La bandera Bien Entonces Bueno ¿Qué les estaba contando? Uy que susto Que Uno No quería como Grabar así Porque Me pasó algo Me vio Me vio Oh Bien Entonces los videos Que habrán visto El anterior Semana Pues Esos ya los tenía Grabados Pero ¿Qué carajos? Tengo uno atrás Eh Que Ese me pasó Por atrás No lo vi No lo vi ¿Qué carajos? Acá hay otro Acá Acá hay uno Que No 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 O sea ¿Por qué no me fui? Pero no Me mató con una SN6 Vaya mierda Truño Con lo que me meto O sea Me hubiera podido sacar Una feroz Impresionante No Yo me alejo Porque Seguro me mata Se lo matamos Que casi Ni lo mato yo Ese también Vamos acá Cogiendo un poquito De respawn Vean el desgraciado Ahí iba a ser La culebrilla ¿No? Eh Asquerosín Ya Allá hay uno Que Va a morir Tienen Wow Así que me pueden ver Entonces Ojito Ojito Con eso Que no quiero que me maten Queda mucho divertido Atrás del hecho Oh Impresionante Granada lista Aquí no es una granada Acá hay alguien abajo Oh 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 Eh Ya veo que alguien Está persiguiendo Listo Listo Tomamos B Falta nada Para el dron Mira te comento Legendarius Desgraciado animal No pero Como sabía que yo estaba ahí ¿No? Muy raro Muy raro El nivel Fombra El nivel Fombra Eh Se fue Ups Que sacaron hasta ahí Un dron Hombre Hombre El enemigo A ver A ver A ver Mira No 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 Ese tiene Aimbot Yeah Aimbot Para que no se pase un hack Que apunta Y dispara Y dispara justo En el cuerpo Oh Que susto Vamos a las 50 bajas Una doble baja Una doble baja En 8 segundos En 7 segundos No No alcance a las 50 bajas No Tras del hecho Me matan para las 50 Y perdimos Lo que pensaba Que había Dijimos Como 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 pudimos perder De verdad Y ese Me la hizo a mi Uy No Que desgraciado Entonces Like por todo Si les ha gustado Este live Bastante rapidito 48 11 Un resultado bastante Normal No fue ni tan buena Pero bueno Nos sacamos Y las rachas Creo que nos sacamos A sacar Pero bueno No pasan Entonces Like por si les ha gustado El video Y bueno Si saben que Si no subo un video Es porque Mi ánimo No está No está bien Ya sacaron Las nuevas Las almas reales Y a ver si me sale algo Vaya mierda Que me sale Bueno Like por si les ha gustado Y hasta luego muchachos Adiós